Veo tu loma tan peligro y eso me hace sentir vivo pero te adivinaré Nervio, estoy al filo del cuento me doblo pero no tercio entre la espalda y la pared sabes que me tienes a tu merced Furia, que se convierte en lujuria quiero ser lo que desnudas pero no sé cómo lo haré Nada, la roba nunca se apaga me roba aquella mirada deje la espalda y me paré sabes que me tienes a tu merced sabes que me tienes a tu merced Esta noche nos vemos de cerca o de lejos de alguna botella celestina Esta noche nos vemos con ropa o sin ella de alguna botella celestina Diva, haré que no me alucinas y pruebas tu medicina y así sabes lo que es salta de mi cabeza a mi cama y déjate de mandangas dame algo de beber dame algo de beber sabes que me tienes a tu merced sabes que me tienes a tu merced Esta noche nos vemos de cerca o de lejos y alguna botella celestina Esta noche nos vemos con ropa o sin ella y alguna botella celestina Esta noche sabes cómo acabará se nos escuchará de mala saña hasta el rabal quiero que estemos en distancia negativa medicina para superar el vértigo horizontal ay celestina tengo un plan que no podrás rechazar entrar hasta la cocina y entre pambalinas pegar pegatinas y con serpentinas te le das por todo el festival Esta noche nos vemos de cerca o de lejos y alguna botella celestina Esta noche nos vemos con ropa o sin ella y alguna botella celestina Esta noche nos vemos de cerca o de lejos y alguna botella celestina Esta noche nos vemos con ropa o sin ella y alguna botella celestina